De acuerdo a un dictamen de protección civil municipal se ordenó el derramar los dos árboles de coníferas de la especie Araucarias que se encuentran ubicados en el patio poniente del inmueble que ocupan las oficinas del Centro de Desarrollo Indígena CDI en esta ciudad de Zacapuaxla Aproximadamente a las 10 horas llegaron algunas personas con motosierras y se comenzó a despejar el patio lo que suponía que estos árboles serían derribados o al menos también así lo pensaron algunos trabajadores del lugar ¿Qué es lo que van a derribar los árboles ahorita? Pues eso pues desde lo anterior el director pidió la intervención porque ya dañó la parte de este techo de la oficina entonces aquí también hay un área en donde también laboran, es un taller entonces se sigue, bueno, mi antecesor pidió la gestión para que no vaya a ocurrir algo similar a lo que sucedió en la ciudad de Puebla ¿O sea que representan un peligro? Más que nada ya hay indicios de que afectaron el techo este y ahí también tenemos que, a veces hay eventos ¿Se van a derribar los dos árboles? Bueno, la idea era con la instrucción que nos dio la protección civil de que se desramaran esa fue la instrucción de que se fueran derramando para que quedaran las partes hoy y que se vuelva a crecer ¿Ustedes pidieron un dictamen a protección civil y a municipal? A municipal ¿Y qué les dijo protección civil municipal? Pues lo dio por escrito de que lo que se tenía que hacer ¿La recomendación de protección civil era derramar? Vamos a quitar la parte esta de, ¿cómo se llama? La que será promedio de 5 o 6 metros para que no complique un riesgo de los vecinos Ahorita vemos que se van a derribar Uno de estos árboles estaba siendo asegurado con riatas a una camioneta pero no se concluyó el trabajo al ser cuestionado el responsable de este centro sobre si estaba de acuerdo en que fueran cortados De hecho la instrucción es de que se derrame para que siga, ¿cómo se llama? ¿El árbol? El árbol, de hecho esto es Bueno, pero ahorita ya están preparando, los van a derribar Pues que yo sé, bueno, no le han dado en la parte de abajo Digo, para que se derrame una vez en... Si, si, si Entonces, ya, si ustedes observan que ya se desramó Entonces la idea es también, en esos términos ¿Usted está de acuerdo en que se derriba? No, porque son parte ya de, ahora sí, del área Y precisamente por eso tuvimos la opinión Más que nada por la seguridad pues de los vecinos que están acá Y tienen gente allí, tienen los talleres Entonces, este, y precisamente por eso se pidió la opinión Entonces únicamente se van a derramar De hecho, este, esa es la, la, sí La instrucción, pero, pero vemos ya ahorita ya tienen ahí la motosierra Ya, este, ataron algunas cuerdas, ya están alistando el área Se van a derribar Porque de hecho así, así se ha hecho Aquí ya se derramó Y se jelaron con una soga personalmente para ir Para evitar que caigan sobre la peca ¿Cuántos años han de tener estos arbolitos? Híjole, este, no tengo el dato preciso Pero sí se rumore que son más de 60 años Más de 60 años Las araucarias llegan a medir hasta 80 metros Estimando que estos dos árboles tienen por lo menos 60 años de existencia Y precisamente el día de ayer, 29 de julio Cumplió este inmueble 40 años de haber sido inaugurado Explicó posteriormente Jesús Martínez Isidro El año de 1969 Exactamente el día de julio Se crea el Centro Coordinador Indigenista de Zacaposta Puebla En ese entonces Fue este, en 1968 Fue adquirido A través de una negociación que se hizo con el entonces presidente Gustavo de Sordas Y a raíz de su autorización Se instala, pues, en lo que es el Centro Coordinador El primer director fue Carlos Sinchox Un antropólogo que dio inicio a las actividades aquí en la Sierra Norte En ese momento Obviamente se establece esta unidad operativa con un cuerpo de unidades técnicas De hecho, estaba programado, pero por cuestiones, ahora sí, un tanto de reducciones que nos estaba sufriendo Estuvo negociando Y hasta el momento Sí, se va a llevar a cabo otras actividades Pero relacionadas con Con otros eventos que teníamos programados a nivel del Estado Y esto quedó pendiente En realidad, sí, esto ya lo veníamos negociando desde hace algún tiempo Afortunadamente, pues, en este momento no, no, este, hubo la, la autorización correspondiente Sin embargo, este, se le está dando atención a otros eventos que va a ser a nivel del Estado No, la cuestión fue, ahora sí, medidas preventivas Tomando como antecedente los últimos, este, ponderados climatológicos Que fue de la presencia del DIN Sí hubo, en una rama de estos árboles Se cayó sobre cerca de una sala de juntas Afortunadamente no había nadie Y sí afectó la parte del techo Inclusive por ahí No había una viga que todavía tenía las huellas Y que fue, este, fracturado, ¿no? ¿No era la intención de arribarlo? Porque la cuestión es de que Como tenemos este teja Entonces los Las obras que se pusieron Era para que las ramas a la hora de irles cortando Y dejarlas con vehículo hacia Hacia la parte de la Donde está la cancha de básquetbol Para que no cayeran sobre el tejado Y, este, sobre todo Ya la experiencia nos demostró Pues que una rama de esas Este, cuando se causaron Y sobre todo ya nos afectó La, la, el mueble En cierto momento Entonces, ahorita la, la infección Cada rama que vayan tomando Y con cierto Peso Este, hay que Atarlos y cuando ya Se, prevé que se puede jalar Se jala Y de esa manera No serán derribados entonces No, de hecho la intención es que Que sigan porque Forman parte ya Del El patrimonio Pues, de todo lo que aquí fue En su inicio La, la acción indigenista Sobre todo a nivel Del estado Porque es el primer centro Que se crea Este, aquí en el estado de Puerto Y obviamente este, entonces Representa ya Parte del proceso De la, casi De la política Inclinista En la entidad Poblada Para SBC Noticias José Rosas Cano Y Gracias por ver el video.